Señor, señor, ¿se encuentra bien? ¿Qué le pasa? ¿Aquí? ¿Aquí está lo que necesita? ¿Qué es esto? Señor, ¿se encuentra bien? Esto tiene que enterar, Sergio Vamos a llamarlo a mi jefa Saludo, buenos días, mi jefa ¿Qué dice la mujer más hermosa y bella que tiene el planeta? No, para informarle de una novedad Mire, esa muchacha que usted entró a trabajar aquí De verdad, que yo no creo que esa muchacha vaya a dar el tino con nosotros ¿Cómo? ¿No? ¿Y qué hizo ahora? Está acabando con todo No está haciendo absolutamente nada No está limpiando, no está limpiando la cocina No está atendiendo a los clientes como se debe Y yo creo que lo mejor es que la despida Señor, si quiere que llame a algún médico, lo lleve No se preocupe, ya Ya solo necesitaba eso Muchísimas gracias, de verdad Usted me acaba de salvar la vida Sí, de verdad que Qué bueno que mi mamá tenga personas con usted trabajando en este restaurante Mire, no tiene que agradecérmelo, de verdad Solamente hice lo correcto Sí, además quiero que venga Le tengo otra novedad Pero quiero que usted venga personal Claro que sí, mi jefa Usted sabe que yo soy su mejor empleado Y que siempre estaré dispuesto a hacer lo que usted me ordene Pero tú sabes que yo soy una mujer muy ocupada Sí, yo sé que usted es muy ocupada Pero venga por aquí, por favor Por el restaurante Quiero que mire lo que está pasando aquí Perfecto, en un momento estoy ahí Está bien, jefa, la espero Ahora sí me disculpa Voy a ir a traerle un poco de agua, ¿sí? Sí, por favor Mire, aquí tiene Esto le pertenece Muchísimas gracias por ayudarme Qué bueno que mi mamá tenga personas como ella trabajando aquí Saludos, señorita Sí, pero ¿qué hace aquí? Mi esposa no seguirá teniéndole la bebé Pero... Pero por favor, ¿cómo me hacen esto? Por lo menos hubiesen esperado a que yo terminara de trabajar Usted tiene dos meses que no le paga a ella Y yo le dije a ella que ya no es justo seguir haciéndole a usted Es un favor, como quien dice Porque tiene dos meses que usted no le paga un peso Señor, pero es que también deben entenderme Aquí en ese trabajo no es que gané la gran cosa Pero yo le dije a ella que desde que corré ahora Le iba a pagar a ella todo el tiempo que tiene trabajándome Y cuidándome a la bebé Es mejor que usted se busque otra chacha Porque ella no seguirá Eso no... Hubiese esperado que terminara de trabajar Eso no son mis problemas Resuelve usted sus problemas Y espero que el dinero llegue Los dos meses que ella duró trabajando Atiéndándole a su bebé Espero que llegue Los dos meses de pago Gracias Pero Dios mío ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a cuidar este bebé? Ay, Dios mío Señorita ¿Se encuentra bien? Ay, señor Disculpe, en serio Ya la voy a calmar a la bebé No se preocupe No, no, no Que se le pasó algo a usted toda la niña No Lo que pasa es que Yo sé que no es correcto que la niña esté acá Pero la persona que me la estaba cuidando Pues ya no quiere atendérmela Y además Soy madre soltera El padre de mi bebé Me abandonó Cuando yo tenía dos meses de embarazo Así que No tengo a nadie que me ayude a atenderla Pero no se preocupe Yo Ya buscaré la forma No, no, no Tranquila No se preocupe Más bien, si quiere Yo tengo una hermana Que tiene una guardería Si quiere Yo puedo hablar con ella Y pues Para llevarla Para que se la cuide ¿Qué le parece? ¿Está hablando en serio? Pues claro Claro que sí Bueno, de verdad Le agradecería mucho Que hiciera eso por mí Claro Bueno Por el día de hoy Si quiere Yo puedo cuidar de su bebé Ay, no No es mucha molestia En serio Es que no quiero molestarlo No, no Tranquila Mientras tanto Usted trabaja Pues yo cuido de su bebé No tiene de qué preocuparse Bueno De verdad Es algo que le voy a agradecer Muchísimo Porque ahora mismo Pues No tengo a nadie Que me ayude Me imagino Venga yo Cuidado de su bebé Mira Qué hermosura Mira Aquí tienes Leche Pañales Lo que necesites Está ahí Y cualquier cosa Vienes y me buscas En serio Sí, no te preocupes Yo me llevo muy bien Con los bebés ¿Sí? Ay, qué lindo Muchísimas gracias Señor En serio No se preocupe Bueno, yo voy a seguir trabajando Sí, dale Vamos a ver ¿Todavía tú estás en eso? Sí, señor Aún no estoy en eso Ya casi termino No se preocupe Pues quiero que le metas Un poco de velocidad Necesito todo eso limpio Pero no limpio mañana Ni pasado mañana Hoy Hoy Sí, señor Ya entendí Pero no No tiene por qué Entender Pss Mira eso Sinceramente Que yo no sé Cómo habiendo tantas personas En esta ciudad Tinieron que contratarte a ti Una inédita como tú Bueno, lo siento Ya mismo lo voy a fregar Mira lo que te voy a decir Y quiero que te lo metas Entre el tuétano En el cerebro En tu cabeza Donde te dé la gana Ten mucho cuidado Con dejar romper Cualquier cosita No importa lo que sea Porque todo lo que se rompa de aquí O todo lo que rayes O todo lo que ensucies Te lo vamos a descontar De tu sueldo ¿Qué? Señor Pero Si yo no he roto nada Pero De todos modos No pueden descontármelo De mi sueldo Bastante poquito que es Mira, mira, mira Como dice el gran filósofo Adalberto Esos son tus problemas No los míos Así que a mí eso no me interesa Lo que tú tienes que hacer es Hacer lo que se te manda Y lo que se te ordene Y aquí el que te manda y ordena Soy yo ¿Ok? Pero eso hago Yo estoy haciendo mi trabajo No sé por qué me está diciendo todo esto Estás haciendo tu trabajo ¿Y qué todo eso? Todo ese reguero que hay aquí Tienes que limpiar eso Ah Y cuando termines de limpiar Quiero que bajes a atender a la mesa 8 Que hay un reguero en esa mesa Que no sé cómo demonios Puede venir gente a comer aquí Así que A terminar Rapidito Para que puedas durar aquí Y no te lo vuelvo a repetir más ¿Ok? Igualada Dios mío ¿Y ahora qué voy a hacer? Así como le cuento Ni más Ni menos No sigo moviendo tantas personas En esa ciudad Usted se puso a contratar a esa muchacha Es un niñita Si dura una semana más aquí Va a acabar con todo Con todo Pero Winston Por Dios Tan grave es la situación Mira Explícame con lujo y detalle ¿Qué tan grande es lo que ha hecho esta niña? Usted va a ver ahora mismo Como dijo un amigo mío Siempre cuando hables Hablan con pruebas Pues ahí está la prueba Mire lo que estaba haciendo ¡Mire los ojos de todo el mundo! Yo me imagino que hasta el que vende frutas Que iba pasando por la calle Vio lo que estaba haciendo esa sinvergaza Dios mío Pero Esto es muy peligroso para nosotros ¿Sabes qué les trato de decir? Traten de salir de esa mujer Esa mujer no es una buena imagen Para este negocio No quisiera mi jefecita Que una mujer como usted Tan buena Tan querida en el pueblo La vayan a involucrar con cosas así Por una persona como esa Por Dios Vamos a salir de esa mujer Vaya y hable con ella Que está ahora mismo en la cocina Y apuesto que cuando usted llegue Está todo reguero igualito Bueno Winston De ser así Ya no me queda de otra Tendré que correrla Eso es lo que quiero que usted haga Mi jefecita Tan hermosa Dios mío Tan bella que Gracias por los halagos Winston Gracias por los halagos Bueno Voy a correrla inmediatamente Porque no puedo seguir en esta situación Como se ordene mi jefa Puede pasar A ver a ver Marían ¿Qué es lo que pasa contigo? Mira pero ¿A qué se refiere? Si yo simplemente estoy creando los trastes No te veo que está haciendo gran cosa Mira que reguero Que desorden Me ha acabado con todo aquí Señora pero ¿Por qué dice eso? ¿Qué pasó? Si yo simplemente estoy haciendo mi trabajo ¿Cómo se debe? Usted no está haciendo nada Desacreditar este restaurante Señora Disculpe Pero no estoy entendiendo nada De lo que me está diciendo Ay perfecto Winston Muéstrale a Marían Para que ella misma Vea lo que Le estoy diciendo Todo el gusto Porque ella nunca entiende nada Con todo el gusto Mi jefa ¿Ahora? No Mire señora Le juro que le puedo explicar Es un malentendido Eso se puede malinterpretar Las cosas no son así Tal vez usted piensa que yo Arrobo algo Pero no es así Mira Cierra la boca Marían Ya basta No puedo seguir contigo aquí Necesito que te vaya Además Me dijeron que está trayendo tu niño Aquí a mi restaurante Señora Que lo carga como una fundación De hielo Hasta metiéndolo Al refrigerador ¿Qué? No, no señora Eso no es cierto No, pero ¿qué? Es un niño Es una niña Y Lo que pasó fue que La persona que me lo criaba Pues me canceló Y me lo trajo aquí Yo no pude hacer nada Mira A mí muy poco Me importa Señora Si quiere Pueden preguntarle a su hijo Él Es quien tiene a mi bebé Mira Marían Permiso A mí tu hijo no me interesa Hijo, hija Lo que sea No ponga tu hija de pretexto Para estar mintiéndome Y con mi familia No te meta Eh ¿Qué dice Señorito Ramfis Cortorreal? Hola Winston ¿Cómo está? Bien Bien Mire Lamento informarle Que se le terminó La fiestecita Con la bebé La madre la mandó a buscar Bueno ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque Ella me dijo Que no podía cuidarla O más bien Yo me ofrecí Ya que no pude tener En el trabajo Señorito Ramfis Usted sabe Que los bebés Necesitan comer Y le llegó la hora Así que Entrégueme la bebé Por favor Uno Muy bien Señorito Ramfis Muy bien Qué hermosa Muchas gracias Así que Lo voy a dejar Porque voy a llevar Esta hermosura A que se beba Su lechita ¿Ok? Está bien Adiós ¿Y no sabía Que usted Tenía ese don De niñero? Ah No No se preocupe Solamente Es un pozotiempo Que me gusta Usted buena gente Como siempre Señorito Ramfis Bueno Lo dejo Porque le llevaré La bebé A su madre Está bien Con permiso Está linda La mucosita A mi hijo No le involucres En esto ¿Ok? Yo estoy haciendo nada Simplemente No puedo decirle esto Porque yo no siento El trabajo ¿Cómo me va a echar? Mire doña Pásame a mi bebé Sancéla Cancélela Señora Por favor No me puede hacer esto Bueno De hecho Ya lo hice Mariana Necesito que te vaya Porque no te puedo Tener aquí ¿Es en serio? Claro que sí Pero si yo no he hecho nada Yo simplemente He cumplido con mi trabajo No puedo seguir contigo Aquí Mariana No contradigas A la patrona Si te están diciendo Que te largues Lárgate Y no pongas a la patrona A que se le reseque Su garganta tan hermosa Vendame patrón Gracias Así que Lárgate Lárgate Mariana La mejor decisión Que usted pudo tomar En su vida Fue esa Salió del car El negocio Ahora el negocio Va a florecer Al ponerse como antes Sí Mi patrón Winston ya Ya está bueno Ya está bueno Ya está bueno Sí mi patrón Patrocito La jefa Por fin salimos Por fin salimos De esa muñecita Señorito Raff ¿Y la bebé Se la llevó a la madre ya? Viene de comprarle Unos pañales Ya que estaba un poquito Usted sabe Sí Pues lamento informarle Que va a tener Que ponerse su pampa Usted ¿Cómo que voy a tener Que ponerme dos? Ay sí Porque La madre de la bebé Renunció Pero ¿Cómo que renunció Si esta mañana Me dijo que Pues que necesitaba El trabajo de urgencia? Y usted no conoce A las mujeres Las mujeres Nunca saben Lo que quieren Ni lo que dicen Hoy dicen sí Mañana dicen no Mañana quizás Después posible Se fue Esa muchacha No tiene porte Para trabajar Además Trayendo una bebé A su trabajo ¿Quién le va a soportar eso? Sí Pero eso fue por el día de hoy Ya que Quien se lo cuidaba Decidió que no se le iba a cuidar más No sé por qué razón Ay señorito Raff Y si usted tan ingenuo Lo que sí le aseguro Que su madre No iba a soportar Esa mujer aquí Ni dos días Así que lo mejor que hizo Fue que renunciara Así que no se preocupe por eso No se preocupe Tranquilo ¿O qué? ¿Me va a decir Que se engariñó tan rápido Con la bebé? Pues sí De hecho sí Y no creo que mi madre Ya ha sido capaz De hacer eso por sí sola Su madre es una mujer de negocios Y el que esté trabajando aquí Y no rinda al máximo Se va para afuera A mí no me han cancelado de aquí Porque yo Siempre al pie del cañón Siempre trabajando Como si fuera un animal Por eso estoy Tanto tiempo con su madre Pero esa muchachita no Esa era La muchacha que quería pasar Un día Dos días Haciendo algo Para buscar algo de Qué sé yo Para comprar dos libras de arroz Un galoncito de aceite No más de ahí Sí, te lo siento mucho Señorito Ranfis Si quiere verla Va a tener que irse por ahí Donde ella viva O no sé dónde Demonios Continuaré haciendo Mis tareas ¿Ok? Con permiso Te prometo que me voy a conseguir Un nuevo trabajo Y todo va a estar bien Yo voy a solucionar esta situación Te amo Señorita Mariel Señor Ranfis ¿Qué pasó? ¿Cómo que ¿Cómo que usted Dejó el trabajo? Si esta mañana Me dejó Que lo necesitaba Que yo renuncié Al trabajo Sí Eso le dijeron Pues sí Justamente eso Me dejó el señor Winston Que usted renunció Al trabajo Winston Siempre saliéndose De las suyas Señor La verdad es que Yo no renuncié Su madre Me despidió ¿Cómo que Mi madre Te despidió? Mira yo salí a buscar Esos pañales Para la niña Mire Cuando llego Me encuentro Que la noticia ¿Pero cómo así? Winston le hizo creer A su madre Muchísimas mentiras Le dijo Que yo Le había robado A usted Que yo traigo A la niña Al trabajo No sé Le inventé La mente Y su madre Pues por eso Me despidió No, no, no Pero Esto no puede ser cierto Porque simplemente Fue un malentendido Usted más bien Me ayudó Así es Yo Quise decirle Pero Ella no me quiso escuchar Señorita Mariano No se preocupe Que yo me voy a encargar De conseguirle el trabajo Nuevamente Vamos a hablar con ella Venga ¿En serio Usted no se asegura de esto? Claro que sí Ven, no te preocupes Ven y hablar con ella Está bien Ya, de todos modos No tengo nada que perder Vamos Mi jefecita hermosa Bella Cosa tan hermosota Le traje su vaso de agua Gracias Tuve el atrevimiento De traerle agua Porque es que Usted tiene que cuidarse Usted sabe cómo están Las cosas Con el problema del corazón La presión Y usted tomando Tantas cosas dulces Y eso No quisiera Que me le pase algo A mi patrona Oye Tom Quiero hacerle una pregunta Es la que usted quiera Dígame ¿Crees que Yo no fui un poco Dura como Mariano? ¿Qué va usted a hacer Dura con esa muchacha? Si la mejor decisión Que usted pudo tomar Fue esa Esa era una muchacha Que no servía para nada Así que no se sienta Con cargos de culpa Eso Fue lo mejor Que pudo haber pasado Que se busque otro trabajo En otro lugar Estos no son lugares Para una mujer como esa Además Si se seguía quedando aquí Iba a acabar con todo Lo del restaurante Y eso iba a ser Un gasto extra Para usted Y usted sabe Que yo no quiero eso Patrona Para usted Usted es una mujer Demasiado buena Así que No se mortifica con eso Tranquila Tranquila No se preocupe jefa Mamá Ralf ¿Qué tú haces con Mariano? Es una ¿Cómo que ladrón Mamá? No te dejes llenar La mente de Winston Tú muy bien sabes Quién es él ¿Cómo que la despejaste Del trabajo? Ya Winston Me contó Todo lo que ha hecho aquí Así que no la quiero aquí más Según Winston ¿Qué fue lo que ella hizo? ¿Cómo que qué fue lo que hizo? Sí ¿Qué fue lo que hizo? Acabado con todo En este restaurante En este restaurante Tranfis Y aparte de eso Te estaba robando Ya veo que Winston Te tiene en la mente Totalmente envenenada Mamá Ella no me estaba robando Más bien Me estaba ayudando Ya que Me estaba asfixiando Tú muy bien sabes Que a mí me dan Unos ataques Epilecticos Entonces te dejaste Llenar la mente De basura De todo lo que Con Winston te dijo Eso no es así mamá Ella me estaba ayudando Me salvó la vida ¿Qué es cierto esto Winston? Patrona ¡Habla! Mire Patrona ¿Cómo pudiste Winston Hacer algo así? Yo creía en ti Yo no podía andar Sacando falsos Calumnias A la señorita María Desde que yo te he dado Toda mi confianza Señora Lo que pasa Lo que pasa Es Winston Que desde que yo salí Embarazada Tú siempre me has Despreciado A mí Y a mi bebé No sé por qué Haces esto Si es tu hija ¿Qué? Sí Patrona Eso era lo que Quería decirle Que esa Mocoda Es mi hija Lo que pasa Que usted metió Mariana a trabajar aquí Y yo me sentí Un poco asustado De que No quiero escuchar Es que pensaba Que usted me iba a despedir A mí Y por eso fue que me quedé callado Y no quise decir absolutamente nada Mira que bien Porque ahora sí quiero Que te largues de aquí Tú no eres un buen padre Ni siquiera un buen esposo Pero patrona Usted no puede despedirme Yo soy el mejor empleado Que usted tiene aquí Si me despide ¿Quién se va a hacer cargo De todo aquí? Yo sé Winston Ya me acuerdo Ya basta De estar haciendo Estos shows mediáticos Pero Si ya te dijo Que te vayas Vete por favor Patrona Por favor Mira Yo estoy de acuerdo Que eres El mejor empleado aquí Pero Como te dije Ni eres un buen padre Ni eres un buen esposo Y yo no quiero Personas como tú Trabajando aquí Las personas que necesito Quiero que tengan corazón Y eso es algo Que tú no tienes Patrona Por favor Dame una segunda oportunidad Yo no Winston Entonces ¿Su última palabra? Claro que sí Winston Ya vete No lo puedo creer De verdad ¿Puedes creerlo Winston? Estúpida ¿Te ves? Mariana Creo que te debo Una disculpa De verdad Me dejé llevar Por Winston Pensé que Estaba hablando De verdad Que Era Mi empleado De confianza Y pensé Que quería lo mejor Para mí Bueno Y sé que Por ganar Juntos conmigo Te hiciera el daño Y eso Hizo hacerte Pero por favor Lo del despido Olvídalo Quiero que me disculpe Y que te quede Trabajando aquí Señora No se preocupe Yo sé que usted Es una muy buena Buena persona Simplemente Se lo dejó Por Winston Pero ya está Y sobre lo Lo que sea Que siga trabajando Aquí Pues No creo que Vaya a poder Porque No tengo Que me olvida La bebé Mamá Recuérdale Que Marjorie Tiene una Bordería Y que Lo pueda cuidar Podemos Facilitarte La forma De pago Mira Perfecto Claro Marjorie Tiene una Guardería El niño Se puede Quedar ahí Así Tú podías Trabajar Tranquilamente Y te aseguro Que el niño Estará Ay perdón La niña Siempre me confundo En perfecta Condiciones de cuido ¿En serio? Va a estar Excelente Claro que sí Además Tendría Todo Un año Pago Y yo me voy A encargar De eso ¿En serio Señora? Ay de verdad Muchísimas Gracias Que Dios Se lo pague Está Me va a ser Vente María Esa Ahora Por favor Me lo disculpa ¿Puedo Agradecerla? Claro Que sí